La forma del corazón se aproxima a la de un cono truncado de forma irregular, con la base situada en una localización superior y dorsal y su vértice o punta en una localización inferior y anterior. La base se sitúa a la derecha y la punta a la izquierda. El eje mayor del corazón tiene pues una triple oblicuidad, hacia abajo, adelante y a la izquierda. En el corazón se distinguen externamente dos caras, la cara anterior o externo-costal y la cara posterior o diafragmática. El denominado borde agudo del corazón separa ambas caras nítidamente por su lado derecho. Sin embargo, ambas caras se continúan por el lado izquierdo formando el borde obtuso. En ambas caras se identifica claramente cerca de la base del corazón el surco aurículo-ventricular o surco coronario. En la cara anterior, el surco aurículo-ventricular se encuentra interrumpido por la salida de la arteria pulmonar y por detrás de ésta, la aorta. Estos grandes vasos nos ocultan las aurículas. Dos tercios de la cara anterior corresponden al ventrículo derecho y un tercio al ventrículo izquierdo. Separando ambos se localiza el surco interventricular anterior, que corresponde en la profundidad al tabique interventricular. En la cara posterior o diafragmática se aprecia el surco interventricular posterior. En esta cara, la porción que corresponde a ambos ventrículos es aproximadamente la misma. El vértice cardíaco forma la zona más inferior del corazón y corresponde al ventrículo izquierdo. La zona más superior del corazón corresponde a la base cardíaca. Se orienta hacia atrás y a la derecha y se corresponde casi exclusivamente con las aurículas. A su derecha presenta la desembocadura de las venas cava superior e inferior. El resto de la base corresponde a la aurícula izquierda. Entre ambas aurículas, el límite suele estar deprimido y se corresponde en el interior con el tabique interauricular. En la aurícula izquierda se aprecian cuatro orificios, dos derechos y dos izquierdos, que son la desembocadura de las venas pulmonares. Entre ellas, la aurícula izquierda es lisa y tiene íntimas relaciones con el esófago. La cruz del corazón se refiere al área posterobasal, donde el surco coronario confluye con el surco interventricular posterior. Internamente, este punto se corresponde con la unión del tabique interauricular e interventricular.